comencemos muy bien aquí llegó el canal de brancor 2017 el mejor canal gameplay de latinoamérica así que ya sabes suscríbete a mi canal hola a todos soy brancor 2017 y acá te traigo un juego gratis en el play home creo que se llamaba ahí está gratis es gratis para siempre tienes que ir aprovechar bajar este juego y el día de mañana tengas o no tengas internet lo mismo podrás jugar a este gran juego quedará en tu biblioteca o si lo estás usando quedará ahí tengas o no tenga internet lo podrás jugar este juego con el un charter colección lo están regalando hasta el 6 del mes que viene si dios quiere y si tenemos la suerte playstation nos regalará otros juegos pero por el momento es este juego que yo jamás lo había jugado así que vamos a aprovechar para conocerlo y jugarlo de una buena vez y ver qué tal es así que ya sabes ahí en los comentarios déjame un comentario positivo suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún vídeo de los que subo al gran canal de brancor 2017 también tienes que activar la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo ahí en los comentarios ya sabes deja un comentario positivo déjame tu id de playstation 4 así te agrego y jugamos juntos y no te olvides de viralizar este vídeo en tus redes sociales así más gente conoce de mi trabajo y si le gusta se puede suscribir hablando de redes sociales ahí abajo te dejo dos links uno para mi instagram y el otro para mi twitter así nos vamos conociendo un poco más hecha la presentación del día de la fecha comenzamos de esta manera muy bien espectacular no parece un juego de acción pero acabamos con este hombre digamos con su capa roja aprieto el botón círculo y sale esa señal y veo que puedo saltar vamos a ir investigando de a poco si se ve bastante bueno los gráficos me gustan muy bien hay que investigar mira mira recién comenzamos ahí está veamos aquí qué sucede muy bien me tengo que acercar lo suficiente ahí está muy bien perfecto impresionante ahí está ok mira me dio como una capa y muy bien puedo saltar y es como que va a planear me hace me hace un salto más largo digamos ves ahí está y cada vez que se me acaba estos papelitos rojos se le dan poder a la capa roja que tengo en la espalda y puedo volver a saltar juego qué buen salto muy bien impresionante ahí está a ver no no es una sola vez muy bien los papelitos no vienen tras nuestro para darnos poder ahí está pero a cada a cada tanto parece que hay para que podamos volver a saltar ahí está espectacular mira mira ya ya tenemos más banderitas de ésta perfecto ahí hemos ganado un salto más allá al frente hay más banderitas espectacular es muy bien ahí está ahí en la caja de comentario decime has jugado este juego qué tal está qué tal te pareció ahí sin sin hacer spoiler sólo dime está bueno está más o menos ahí quiero quiero saber tu opinión ahí va muy bien nosotros acá en el canal de brown jord 2017 es la primera vez que estamos por jugar a ver me dice que apriete el círculo a mí la primera vez se encendieron estas luces a ver aquí muy bien perfecto se iluminó este mural a ver nos vamos a acercar ahí está no no pasa nada muy bien sigamos sigamos investigando espectacular es mira ahí me faltó el poder del salto digamos pero pude planear bastante muy bien unos gráficos en el desierto vamos a tratar de subir allá y de allá vamos a ver un panorama así de una altura considerable digamos y vamos a ver si podemos pegar un salto desde ahí arriba eso mira mira el viento no te deja avanzar muy bien muy bien es como como un límite que te pone la máquina y no te deja avanzar te empuja con el viento para indicarte de que le está cerrando al camino muy bien ahí no pasó nada mira buenísimo acá tenemos banderitas enjauladas digamos no no puedo no puedo abrir no puedo destruir muy bien a ver acá arriba vamos a ver si podemos subir creo que está muy alto sin tener el poder sin tener la bufanda digámosle ahí encendida no creo poder llegar muy bien ahí estamos probando por todos lados estamos estamos investigando recuerden que es la primera vez que jugamos a este juego así que tenemos que investigar todo si ya lo hubiéramos jugado me imagino que vamos a ir directo al grano y hacer el vídeo lo más interactivo posible pero bueno acá estamos aprendiendo muy bien acá tengo más banderitas perfecto aquí sí sí voy a poder subir a ver ahí ya subieron ahí cerquita ya ya me activaron el poder diga mira tengo ahí al frente no quiero apretar el botón de salto avanzó nada más ahí está vamos a ver si podemos agarrar eso y allá teníamos otra vez ahí está sí perfecto sigamos por este lado no creí creí que me iba a obligar a apretar el botón de salto pero no mira ahí está vamos a subir acá arriba y de acá arriba vamos a ver a ver ojo muy bien un nuevo poder ojo bien 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 perfecto me falta este círculo muy bien círculo muy bien se activaron ahí ojo se abre algo acá o salen un montón de banderitas más wow buenísimo eso algún poder círculo que buen salto me hizo dar vamos a avanzar hasta acá perfecto perfecto muy bien mira un portal parece muy bien activo todo aquí muy bien muy bien se enciende esta piedra me marca acá me marca acá perfecto ahí está rezamos ojo mira me aparece un extra terrestre es y ti perfecto perfecto espectacular este es un juego gratis en la play home para pasar esta cuarentena que nos regalan las personas de playstation es impresionante está buenísimo hasta el momento ahí no te voy a decir que me está gustando pero si te voy a decir que me está entreteniendo y me está llamando la curiosidad para seguir avanzando y ver de qué se trata este título es impresionante muy bien recuerda tenemos gratis en un charter colección ahí que lo puedes descargar y el día de mañana cuando te quedes sin plus no va a importar el juego va a estar ahí en la biblioteca lo vas a poder descargar y lo vas a poder jugar siempre forever ahí está junto con este gran juego espectacular se abrió el portón pero a nosotros nos falta todavía allá mirame nos falta allá y nos falta el otro que estaba sobre la montaña del frente ahí está pegamos un salto vamos a tratar de caer acá perfecto muy bien ahí está mira mira la capa creo que se hizo un poco más más larga ahí en la caja de comentarios decime si estoy en lo correcto sí sí se hizo más larga la capa perfecto y muy bien vamos a tratar de agarrar el otro que está acá ojo pegué un mejor salto es impresionante pegué un mejor salto pero ya no me queda energía para saltar acá ahí círculo a ver si llamo las banderitas para que me vengan a activar el poder de saltar pero no muy tengo banderitas ahí abajo y tengo banderitas acá arriba vamos a subir y vamos a bajar por una de las orillas muy bien ahí subimos acá tenemos un montón de banderitas que éste sí nos da un buen poder así como para saltar bien fuerte hasta el otro lado a ver observemos mira mira me estaba por largar mal ahí está tenemos que observar primero ahí está perfecto muy bien más energía perfecto mira ya llega hasta el piso digámosla la capa o bufanda que llevamos acá atrás perfecto muy bien creo que eso es todo vamos a seguir avanzando porque todavía no puedo no puedo romper esas cosas tendrías que romperlo no sé con círculo o pegar un buen salto y apretar círculo y caer con fuerza para romper ahí y liberar las banderitas esas que están ahí enjauladas muy bien vamos a observar un poco más el escenario que no se nos haya pasado nada muy bien por este lado no hay nada sigamos ahí y ya me trabe la lengua y no importa no importa nosotros sigamos acá observando todo el terreno mira mira acá tenemos símbolos ahí está nada no pasa nada no pasa nada de este lado tampoco tampoco algo 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 no no estará faltando no estará faltando activar algún poder ahí está perfecto vuelven las banderitas para cargar mi capa de salto ahí está ahí está la había visto medio vacía pero por eso volvieron dos veces y creo que ya está al máximo muy bien ahí está aprovechemos mira de esta forma también vamos un poco más rápido y ahí está perfecto mira quedó hasta la mitad ahí vaya bebé quedó hasta la mitad me alejo ahí para para mostrarte de cómo cómo hacemos para cargar la capa ves ahí está esas letras chinas japonesas no sé de dónde serán quedó con la bufanda hasta la mitad creo que ya hemos dado vuelta por todo el escenario así que vamos a cargar acá y vamos a pegar un buen salto para llegar hasta el portón del otro lado ahí está muy bien ahí está mira círculo las llamo a todas me ayudan a saltar y yo cruzo hasta el otro lado muy bien muy bien espectacular creo que vamos a ir dejando este episodio aquí no más así cortito y nos vamos a despedir hasta la próxima muy bien me despido hasta el próximo episodio soy brancor 2017 vuelva hasta la vista baby nos vemos chau chau hasta un próximo episodio